¿Tienes más calor que de costumbre? No es tu imaginación, es la canícula. Top 6. Puente de China se parte en dos por altas temperaturas. Cuando pensamos en altas temperaturas, simplemente nos imaginamos a nosotros bebiendo alguna agua fresca, o tal vez prendiendo el aire acondicionado. Sin embargo, el efecto en algunas partes del mundo son tan drásticas como podrías imaginar. De esta manera, cámaras de seguridad captaron el momento en el cual un puente desolado se agrieta hasta desplomarse debido al fuerte calor que está pasando en esa ciudad, la Colés Guangzhou en China. Una fuerte hora de calor ha azotado a ciertos países y ciudades alrededor del mundo, dejando a su paso miles de personas fallecidas y situaciones de emergencia por temperaturas por encima de 40 grados. Sin embargo, el calor no afecta únicamente personas. Y eso quedó demostrado en la ciudad de Guangzhou en China, en la cual un puente vehicular se partió en dos debido al inusual calor que se registra en la propia nación. China es uno de los tantos países que mantiene decenas de ciudades en estado de alerta debido a las temperaturas extremas que llegan a superar los 40 grados incluso durante la noche y la propia madrugada. El video del puente colapsando fue difundido a través de redes sociales, el cual fue captado por una cámara de seguridad de la ciudad en cuestión, alertándose a miles de usuarios que lo compartieron a través de diferentes cuentas. Según los datos de Administración Meteorológica de China, se ha activado alertas de calor severo en 70 ciudades del país, mismas que podían alcanzar temperaturas históricas y cobrar la vida de cientos de habitantes. Y es claramente el cambio climático, aunque anteriormente se decía bastante y había algunas consecuencias. Jamás habían llegado hasta este punto, donde directamente no han cobrado vidas humanas. Y es que en la realidad, los países que están menos acostumbrados al calor, son los que más están sufriendo. Y eso se debe a precisamente esto mismo. Pues para empezar, las estructuras que se construyeron hace ya bastante pero bastante tiempo, no hablamos de 30 años, hablamos de 50 a más años, no estaban hechas para soportar tanto calor. Al contrario, al ser países donde el frío era abundante, se especializaron aquellas casas para que exactamente hagan eso, guarden el calor. Por lo cual, altas temperaturas y casas y edificios que guardan calor, el resultado es más que obvio, una gran falla a nivel mundial, la cual tristemente ya está cobrando vidas y seguirá haciendo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para que sepas constantemente qué pasa en este mundo. Mi nombre descarto. Ya has visto Top 6. Hasta luego.